Dos cosas que no te salvan, la muerte y el IRS. Aquí en Estados Unidos no te va a salvar. Podrás hacer lo que quieras, pero el IRS y la muerte están seguros. Ni pienses en ellos, van a llegar. Cuando el gobierno te empiece a agarrar y tú no tengas un buen abogado, un buen contador y un buen mecánico para que se arregle tu carro, eres hombre muerto. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a ir a hacerle una entrevista al primer restaurantero, al dueño de la primer taquería aquí en la ciudad de Dallas, Don Pedro Montoya. Voy a ir con mi amigo Luis, vamos a ir a visitarlo. Vamos a ir que nos cuente su historia. Es un ícono aquí en la ciudad. Vamos a ir a visitarlo, va a estar muy padre. Así que vamos a convertir este día en un día de tacos. Estadurante. Gracias. Los cabezas de los toros aquí. Así es como me encantan las trepitas. Todos los pisados. Nada más. Mira nada más. Tienes buche, tienes carnitas, tienes barbacoa. ¿Esa es barbacoa de borrego? Este es pollo. Pollo. Lengua. Barbacoa, buche, tronco. Este fajita a la mexicana, pollo a la mexicana, pasto no tronco. Carnitas, nopales. Este chorizo. Chorizo. Chicharrón. Papas con huevo. Carne de puerco en chile de agua. Carne de puerco en chile verde. Arroz. Peolitos, arroz. Poquita, aguada grasa. A la sopa de codito, mira. De mi abuelita. Mira, peol echado. Y las frutas. Y las frutas. ¡Ale, alas! No, fíjate que en mi tierra, esas tostadas, yo las hago, pero le llamamos volcanes. ¿Volcanes? Pero a la tostada se le ponen frijoles, se le pone carne, se le pone queso y queda como un volcancito. Entonces, te como las frutas, está bien rica. Buenas. Buenas. Deberían hacer eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tenía rato que no nos veníamos. No, mira. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cómo estamos? Qué gusto verte. Ahora ya de... No te pasan los... No, no, no. El coreógrafo. No, no, no. Yo vengo aquí a acompañar a Jay, nada más que... Bien, no, haces bien. Qué bien. Qué bien. Estamos llegando, así que nos vamos a acomodar aquí. Y en realidad todos están ahora de jefes. Ah, sí? Y son los hijos. Es tu tuit. Es mi hija, es tía, y el otro que está allá. Son los que están acá. Ya agarraron el control ellos más bien. Los que manejan la... De beba. Sí, ya te lajamos tú de vacaciones, ¿verdad? Sí, no, ya. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, ahí está esta, y la de Plaza Grove, y la food truck. Ah, food truck. Sí. Mira, qué bien. Esas cuatro cabezas son hechas por Alfonso Maldonado, el mejor taximerdista de América. De América, no de México, de América. No, 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 de América. Se lo llevaron a Brasil, fíjate. Sí, mira, tienen esas, tienen 40 años. Mírala. Wow. Y tú vas a ver cabezas de esas de res o de toro, pero están vencidas. O sea, están así vencidas o están apolilladas de los... Bueno, estas no. Estas tienen la calavera todavía adentro. Wow. Ya murió, ¿eh? Tienen que trabajar. No, él era amigo de mi padre. Él era de ahí de la colonia Escapuzalco. Pues, llegas y le compras a él, y él te dice, ya todas están vendidas, se las trae Nixon. Nixon se las regala a sus amigos. Eso es lo que les da de regalo en Navidad. Entonces, él compra todas las que hay ahí. Entonces, él dijo, llévate esas de Manolo Martínez y llévate esa de Eloy Cabazos. Le dije, oye, ellos no se dan cuenta, Pedro. Yo nomás agarro otra y le corto las orejas y le doy esa. O sea, pues, sí, ¿cómo vas a saber tú, como torero, esta fue la que yo toré, no? Claro. No, pues, los toros se parecen todos, ¿no? Ahora sí que los toros todos son iguales. Y esas son de Tato Maldonado, le dicen, allá en México, Distrito Federal, de Azcapuzalco, de donde soy yo. Oye, Pedro, cuando tú abriste la primera taquería, tú te querías imaginar algo así como, estás hablando del DF, que es una ciudad multicultural, donde tú tienes toda la faceta de comidas de todo México. ¿Cuál fue tu inspiración? ¿En qué te inspiraste para abrir la taquería, Strito? Mira, yo era trabajador de tiendas Hernández. Hay dos tiendas aquí muy populares, en Dallas, que principiaron con todos los latinos, tienda Hernández y tienda Mongaraz. Las dos estaban en el Álamo, en el centro. En ese tiempo estaba Lerón México, arribita. Ahí se dieron todos los abogados, los Martínez, los del Chico, los del Films, ahí crecieron. Anita Martínez, todos ahí crecieron. Y yo llegué a trabajar ahí con Frank Mongaraz, Panchito Mongaraz. Y yo de hoy día que había gente mexicana allá, gente hispana. Entonces le dije a Panchito que me permitiera vender tacos en una cantina que tenía al lado. Y desde el día que empecé a vender tacos fue bien, pero él me subió el precio de la comida, de las cabezas y todo. Y dije, no, ya no, ya no me va a dejar ni pagar nada a mí, porque él se dio cuenta que ganaba buena lana. Yo cuando venía desde México, había una persona que jugaba aquí en los Dallas Tornados, se llama Luis Yurasi, que lo conocí allá en el Distrito Federal. Desde ahí éramos amigos. Él vino con otra persona que se llama Álvaro García, que ya pasaron la mejor vida. Y dije, ¿por qué no te vienes a poner tú que eres escardicero allá en México? Una taquería acá, Pedro. Está excelente. Entonces, desde que llegué yo, me emprendió la mente. Una taquería, una taquería. Pero allá se hacen los tacos sudados. Echan la tortilla donde está saliendo el vapor y acá está, está la cabeza ahí. La verdad que está, está, está. No, cómo no. Ya tenía yo esa en mente. Entonces, me trabajo para el Safeway y luego trabajo para Safeway, para Pigly Weekly, tiendas grandes ya. Pero casi no a mis panos. Entonces, a uno lo agarraban, como que no le creían que era uno muy carnicero. Ponerla a limpiar todo y eso. Y me dice un día, el de Safeway. Ah, Mongaraz me dice, ¿sabes qué, Pedro? Levantamos la tienda. De grande se fue a la tienda, Mongaraz. Ahí hacíamos chorizo, carnitas. Yo sé hacer esto. Desde que tenía la edad de 7, 8 años. Yo vendía tacos con mi padre allá. O sea, la carne que no vendíamos en la mañana, la cociamos y para la noche la vendíamos en tacos. O sea, desde que estabas en México con tu papá, ya tenía negocio. Sí, yo de verdad, de 7, 8 años, ya mi padre ya nos involucraba en matar animales, desollarlos, venderlos a la gente allá del barrio. No, porque ya ves que ya se acostumbra a un puerco y lo matas y ahí lo vendes. Vendes la sangre, las tripas, morcillas. Entonces, tienes que acostumbrar a todo. Yo ya sabía hacer todo eso. A las 8. A todo. Pero él tenía una carnicería. Él tenía una carnicería que llamaban la ternerita. ¿La qué? La ternerita. La ternerita quiere decir una baby cab, ¿no? Una ternerita que es la carne blanca que es de los animales que no han probado pasto, como los cabritos. Porque todo esto tiene su veollo, ¿no? Si un cabrito prueba pasto, ya no es cabrito. Exactamente. Y si una ternera prueba el pasto, ya no es ternera, porque la carne es blanca, como la de pollo. Y cuando prueban el pasto, ya se convertirá en un alíete. Pero eso es la mitad. ¿Por qué dejan la leche? El que lo sabe, sí. Debe ser animal de leche. Entonces, vengo yo, yo ya tenía esto en la mente. Yo ya lo traía puesto. O sea, yo sabía. ¿A qué edad llegaste? Yo llevo en el... ¿A qué edad llegaste? A los 21 años. En el 69. Hace 50 años. Empecé yo a miquilar eso de Dallas Tornado jugaba. Yo veía a Luis Yurasi, el brasileiro, con mi amigo Oreco, un campeón del mundo. Pero sí había gente. Yo veía en el fútbol, había gente ya. En el Dallas Tornado ya se juntaba gente hispana. Estaba Federico García, el que jugó contra Pelé, que jugaba Llanero con nosotros. Que, por cierto, no quiero pasar desapercibido. Pero murió la señora Ramírez, esposa del señor Ramírez, que eran los coach del equipo América aquí en Dallas. El señor pasó a mejor vida hace dos años y la señora acababa de pasar a mejor vida. Y a ella le encantaban los latinos, los mojados, yo mismo puedo decir. Ella nos ayudaba a todos los mojados de allá. Éramos cinco que venimos de México. De esos cinco, yo me pongo a trabajar en la carnicería. De ahí me voy a Cubis, de los alemanes, a trabajar, aprendo más todavía. Pero la mente, la taquería, la taquería. Junto dinero, para el año 78, ya tenía suficiente dinero. Suficiente, ¿qué te puedo decir? Cinco mil dólares. Para empezar. Y me acuerdo que dijo el señor ese, y este lugar, lo voy a convertir en un restaurante mexicano. Le dije, ¿qué va a hacer? Le dije, mire, vamos a hacer, voy a hacer una taquería mexicana. ¿Una taquería mexicana? Dijo, sí. Y yo, ¿y qué piensa hacer? Señor, bienvenido. Señor, mi amigo Mariano Domínguez. Ah, ahorita te cuento la historia de él, que también tiene parte aquí en esto, ¿sí? Bienvenido, señor Domínguez. Gracias. Ya están. Él era trabajador Ramón Medrano, un señor muy adinerado aquí, que tenía el Teatro Arcadia, tenía La Roca, tenía... En ese tiempo los adinerados eran Yolanda Luján, Ramón Medrano, Luten y Lidian de La Garza. Esos eran los adinerados de aquí. Y Yanni González, los 69, ¿no? Y yo decido poner mi taquería. Y lo que dices, tú tienes razón, dice la gente cuando viene a ver el lugar que estaba yo poniendo, ¿qué estás haciéndole? Una taquería mexicana. ¿Cómo? Sí, vendo tacos de lengua, buche, trompa, organice y todo. Yo sabía hacer todo eso. Hijo, dijo, permíteme decirte que te ven muy mal. ¿Por qué? Eso no se vende aquí, dijo. ¿Cómo le pusiste taquería a Pedrito? Con ese nombre no vas a alcanzar a agarrar a nadie, porque la gente, toda la gente aquí piensa en el americano. Yo no, yo por una razón no pensaba en ellos. Bueno, yo sabía que ellos no iban a entrar a comer, déme uno de ojo, déme uno de lengua. ¿Sabías quién era tu clientela? Exacto, yo ya tenía en mi mente quién era mi clientela, porque ya los había yo visto en los estadios, ya los había visto jugando fútbol, ya los había visto con la señora Catalina Skat en los desfiles. Son pioneros de esto que te estoy hablando. Va a haber gente que, si va a ver esto, va a decir, sí, es cierto. Pedrito está hablando, lo cierto, Catalina Skat, Anita Martínez, la primera concejal hispana de Dallas, que es de la familia Martínez, ella es del restaurante Phoenix, pero ellos ya tenían bien, ya estaban bien. Ellos fueron los que abrieron las puertas para nosotros. El abogado Charlie Montemayor, sí, Charlie Montemayor, son abogados de ahí del barrio, pero que hablaban con nosotros en español, porque acuérdate que hace muchos años aquí no querían que hablara en español las gentes. Entonces, entre nosotros sí se daba, pero entre los americanos, no sé. Oye, en el año que llegó Pedro, en el 69, nosotros como hispanos o los negros, no nos podemos subir a un camión en frente, tenemos que ir atrás. De lo que está hablando Pedro, había mucha discriminación. Yo, no, no, allí todavía en el centro había una fuente, y para allá para Six Black había una fuente de blancos y de negros, y de hispanos, pues uno lo mandaba con los negros. Yo me subía al camión y me sorprendía, porque todos los negros así para atrás, los güeros en frente, así yo. Yo como venía de México, me sentaba donde quiera. En el medio. Sí, no, yo me sentaba donde yo. En México, cuando ves un lugar, dices aquí mero. No vienes con esa mentalidad, pero sí te das cuenta que se va haciendo la separación, y te das cuenta que sí hay esa segregación. Yo, la verdad, para serte sincero, no la sentía, porque nunca la he sentido. O no le he puesto atención. Sí, exactamente. No estaba en tu mente. No, no. Yo hablo español delante de los gringos y todo, y les pregunto si hablan español, inglés, italiano. Y se le digo, si hablas inglés, eres que eres americano. Porque si tú vas a otros países, hablan tres, cuatro idiomas. La gente que sabe comerse un taco, dice, no, este está bueno. No le engañen. Este está bueno, está fresca. ¿Abras tu primer restaurante en qué año? Abro en el 78. El 25 de agosto. ¿Y te está yendo bien? No, abro las puertas, rey, con un déficit en la chequera, con un Volkswagen del año sesenta y tantos, que mi mujer y mi hermano me salían a empujar, y arrancaban. ¿Será el México? ¿Cómo México? Ya la segunda. Una vez arrancando el carrito, ya no se paraba. Si lo paraba yo, ahí me quedaba, ¿no? Porque no, no salaba. Con un déficit de dinero, pero yo tenía mucha esperanza en esta gente. O sea, como desde chiquillo he visto que comen y eso, no te puedes imaginar el primer día, eran media hora antes, estaban tocando la puerta, porque había tirado muchos volantes. Ese señor que está ahí, Mariano Domínguez, era un conocidísimo locutor del área del Metronix. ¿Ya había radio en español? No, él ya estaba en la televisión, y ya estaba en la noche de aficionados con el señor este que ponió Ramón Medrano. Muy lindo, señor. Yo lo admiraba porque... Yo veía cómo ganaba dinero este señor. Y mago, en lugar de cobrarme, como éramos amigos, nos habíamos conocido anteriormente, él vendía barbatua y yo le vendía las cabezas en la tienda. Me dijo, no, no, no pagas nada. Páme con tacos. Ahí están mis volantes. Yo los pongo ahí en donde entran a bailar. Y otro señor va y los tira, y él va y los saque, los vuelve a poner ahí. Mariano Domínguez. Ya Mariano Domínguez era Don Mariano Domínguez, el locutor estrella de televisión aquí en Dallas. ¡Wow! Así como Raúl Verás, aún hay más, decía. ¡Ja, ja, ja! Para él, ya estabas hablando de un señor de Monterrey. Joven tiene la misma edad que yo, pero está joven. ¿Está jovencito? Abro yo la taquería, el día este, no paraba la gente a las 3 de la mañana, no podía ir a cerrar la taquería. ¡Wow! Lleno, lleno, lleno. Yo como sabía preparación de carnes y todo, yo sabía lo que estaba pasando. Una de las cosas que hablamos siempre cuando hablamos sobre empresariado, hablamos lo importante que son las relaciones. ¿Tú ya habías construido estas relaciones antes de que abrieras tu negocio? Sí. Por cierto que mi padre me dijo un día, porque le dije yo, ¿por qué no me mandó a estudiar? Mire, mis amigos todos están yendo a la secundaria y uno de los días se van a ir a Politécnico. Dijo, porque si te hubiera mandado a estudiar, tú vivirías atrás de un escritorio. Y en ese tiempo ya se había inaugurado la taquería grande. Dijo, mira, lo que te enseñen te ha dado para vivir y para que les des a la familia de comer. ¡Wow! Bueno, a los viejos no les ganas. Sí. A los viejos no les ganas. No, será, será... ¿Y qué te trajo venirte de México a Estados Unidos? La pobreza. ¿Sí? La pobreza. Se vive bien en México. Yo era un chico que tocaba en un grupo. Entonces siempre vivía la mentira. Yo me sentía un chico de la colonia Roma, de la Analbarte, pero era un chico de Escapotzalco. Sí, traía una playera, una playera de colores, un pantalón de acrón, de campanado, de 70 pesos. No traía de khaki, pero yo vivía... Oye, ¿no traían los zapatos de charol? ¿De plataformas? Que se usaban de plataformas, sí. Sí, bueno, había... Tres colores como el del medieval, ¿te acuerdas de loco volver? Había de tiempo de rock, esperate que eran zapatos de charol. De Canadá, de la moda Canadá, de charol. Pero yo no vivía esa vida, entonces era pobre, porque mi padre era comerciante, pero nunca con un centavo. ¿Era su negocio? No, pero hacía negocio, pero dispilparaba su dinero. Entonces la pobreza, ya de joven, no tenía ninguna carrera, estudios, lo más sexto de primaria. ¿De qué no vamos? De los 20 años. Los amigos se vinieron, los que jugaban fútbol allá, con los que andábamos en los carros de lujo, se vinieron a jugar acá, a Dallas Tornado, y me invitaron. Dijeron, vámonos. Llegas a Dallas, en los 69, te dan seguro, te dan licencia, te dan trabajo. Así, yo le estaba platicando a la gente ahora en una charla, te daban seguro social. O sea, por tu nombre, el que tengo todavía hasta ahorita, ya hace 50 años. Déjame preguntarte algo, Pedro. ¿Cómo tú una gente que viene de México, de familia de Taqueros, cuál fue el impacto que sentiste por decir algo, que tú llegaste a Dallas, que eras tu chile morita, o querías, este, tus, este, chiles secos, que hay riquísimos en la Ciudad de México. ¿Qué hiciste? Los sopes. Los que llegamos más tarde que tú, nos dimos cuenta de que llegamos y no hay. Y eso que ya había gente como Pedro Montoya que estaba ya encaminándonos. Y llegaba así, nada más había jalapeño y chile de Nuevo México. Y había restaurante, rey, que te decían, había uno que se llama el farolito, que estaba allá en la... Se lo come, te decían con las palabras, ¿verdad? ¿Se lo traga o se levanta? Sí. Es que está ahí, ¿lo quiere o se va? Es más, la salsa se había... Porque estaba la línea así. ¿Se acuerda de la salsa que se veía lata? No, no, no. O sea, era una cosa... O sea... No, yo pensaba... Porque tienda Mogarazzi, mi tienda Hernández vendían chiles, tripas y eso, pues ahí estaba lleno también. Cuando yo pongo el producto este en venta, cuando yo saco la primera taquería, porque ya la tenía y todo, diseñada y todo, ¿no? Un éxito. Sí, el mayor éxito de la gente. Que la gente, a los años, se dio cuenta de tan grande negocio que era este, que enseguida surgieron miles. Déjame hacerte una pregunta. Ahora te sacas la lotería y te pones una taquería, luego lo vemos. Déjame hacerte una pregunta. Al acordarte todo de eso, o sea, obviamente te trae recuerdos muy impactantes y hasta uno se emociona, ¿no, Jay? Te voy a preguntar una cosa. ¿Cómo te sientes después de 50 años, ahorita, que está de súper moda con los americanos, los asiáticos, todo el street taco? La televisión, la televisión. Todo el mundo ahorita quiere los street tacos. El limón, el cilantro. Mira yo. Cosa tan sencilla, Pedro, que era el taco de la calle. Sí. O sea, sigue siendo. ¿Cómo puedes decirme ahorita, después de 50 años, que encuentras los tacos, ¿te acuerdas de los de Suaperro de la Ciudad de México, los de Suavero? No, no, no. Ahorita los están pidiendo. Lo que yo pienso, la pregunta, Luis, es que Dios es tan benévolo con las gentes que a Él le da a los seres humanos ciertos dones para que hagan esas cosas. porque me doy cuenta que es un don que Él me dio. Cuando yo me siento ya también acá con joyas, con limosín, porque hasta limosín, para allá yo, hecha mi medida. Yo hacía la mano y aquí tenía que tener. Y hacía la mano así y el teléfono aquí. A la medida con borregos de Nueva Zelanda. y dichos que traía. En ese momento el ego, la soberbia, se le subió a Pedro, ¿no? Pero después me doy cuenta que Dios tiene un don para cada persona y el privilegio que me dio a mí de ser el primer taquero en Dallas. Que no le hace que pase, que suceda. El privilegio que Él me da, se lo da a las gentes que en un momento dado lo van a compartir con sus semejantes. Claro, es un legado que estás dejando a la vida. Lo enriqueces y lo compartes. Claro. Porque a sabiendas de que un trabajador está aquí contigo para aprender a hacer esto e irse a poner un negocio, tú te quedas callado y lo dejas. Y solamente cuando ya estás consciente le pides a Dios porque también le vaya bien. Exacto. Ese es el legado. Yo lo veo así, pero primero es difícil asimilarlo. Te tocó, exacto, te tocó tiempo asimilarlo y entender que... No, ¿cómo no? Golpes en la vida. Golpes en el sentido de que te das cuenta que el dinero no lo es todo. El dinero no te compra un sueño hermoso, no te compra una familia amorosa, no te compra unos hijos que te quieran. ahorita vamos a viajar todos en un transatlántico con toda la familia, vamos a ir celebrando. Ese es un sueño para unos hispanos que están viviendo un American Dream, si es, pero a través de alguien. y eso, el de simple de ese ego, rey, el de simple de ese ego tienes que aceptarlo de rodillas. Decir, yo no he hecho nada, no inventé nada, hice un conjunto de cosas que a mí me dieron resultados en esta serie. También soy un instrumento. Y yo voy a hacer hasta que tú quieras que yo esté. Y eso muy importante que dices ahora porque he sido constructor de negocios por 20 años y he visto mucha gente que en la primera chica mala ya quieren cerrar el negocio o o que todavía no abren o sea, hay gente principalmente en esta industria gente que todavía no tiene la vaca haciendo leche y ya tiene el bote. Exacto. Si me entiendes, eso yo lo pongo siempre ejemplo. Este negocio es de persistencia. Cuando empezó Pedro, él fue un pionero. Había poco pero también tenía que hacer un buen trabajo a través de los años. O sea, él tuvo persistencia y lo que hemos platicado, consistencia. Tú podías probar un taco y el mismo taco de hace 40 años te estaba igual. La consistencia. Fíjate, fíjate cosas que ha dicho Pedro. Inspiración, legado. O sea, todo eso lo encierras en una cosa, fe. Sí. Todo lo que diga Pedro, todo lo que te podamos decir todos lo encierras en una cosa, es fe. Es el defender lo que tú haces. Puede llevarse tiempo o puede salirte de un día para otro un voladito y allá arriba es lo que dice. pero sin embargo lo que siempre podemos decir nosotros de restauranteros, por eso estamos aquí con Pedro que yo a mí me emociona estar con él porque digo ahorita ¿qué pueden sentir las gentes que llegan y piensan que hicieron la primera Coca-Cola? Esta gente sí se partió el lomo. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido puedes entender que solamente la persistencia, las ganas y la fe en lo que haces te dan el próximo paso para que el de arriba diga te doy chance hasta acá y hasta aquí llegaste como dice Pedro. Sí, es que esto se termina en cuanto tú dejes de ser deshonesto. Yo le digo a los trabajadores hay un guiso, señores que este guiso nunca venda algo que no le guste. Claro. Porque de eso come usted como yo y comen ellos. Entonces, hay que cuidarlos primero a ellos y luego a nosotros. Exactamente. Y el dueño es al revés, a mí deme lo que yo le pido. Allá, no, no, allá no me interesa. No, primero allá y después Pedro. Fíjate que lo que acaba de decir Pedro es algo de la vieja escuela de restauranteros. Sí. Es, cuando te llega un empleado, fíjate, a mí me ha tocado. Le digo, oiga, esta comida ahí hay hecha. ¿Por qué está haciendo comida un cocinero? No, es que esa no sirve, esta yo la quiero para mí. Espérame, ¿qué te pasa? La comida es como dijo Pedro, es para mis clientes primeramente, para mis hijas, para mi esposa, para mis empleados, para mí, para todo el mundo, la misma. Exacto. Eso que acaba de decir es una regla, un punto muy importante en restaurante. Porque ya si tu empleado está haciendo comida y está, fíjate, viviendo del cliente que viene a comer y no se acuerda y no se acuerda que gracias a él, está comiendo a él, mi familia y él, se acaba el negocio. No, es que esto solamente tiene honestidad en cualquier negocio. Si tú estás haciendo esto y si no eres honesto, no vas a salir adelante. Puedes hacer el mejor reportaje, puedes hacerlo mal viable, pero si tú piensas que fuiste tú y no te piensas que fue alguien más que te está guiando, entonces por ahí va el ego y hasta ahí vas a llegar, ya no vas a llegar más. Yo a ti lo veo, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que tenemos de hacer? Tenemos que tenerlo. Nosotros somos así los hispanos. Fíjate que yo no creo en eso de que un mexicano jale al otro mexicano y que no lo deja crecer. Mira, a mí me ha ido tan bien. No tengo más que darle gracias a Dios y a ellos. Pensando en esa pregunta que te hacía, me imagino que has tenido días difíciles. Sí, bastante, de lágrimas. ¿Sí? ¿De lágrimas? De lágrimas. Y yo pienso que como empresario esos son los momentos en que nosotros crecemos como empresarios y aprendemos más que cuando nos está yendo bien. Sí, sí porque te conviertes a imagen y semejanza de alguien que sufrió más que tú y nunca se... nunca se... Porque viene el gobierno, el IRS, me dice usted, el IRS es una... dos cosas que no te salvan, la muerte y el IRS. Aquí en Estados Unidos no te vas a salvar. Podrás hacer lo que quieras, pero el IRS y la muerte están seguros, ni pienses en ellos, van a llegar. Cuando el gobierno te empiece a agarrar y tú no tengas un buen abogado, un buen contador y un buen mecánico para que se arregle tu carro, eres hombre muerto. Porque qué tan honestos seamos que no tratamos de ganarle al IRS. Y el IRS dice, ¿qué tanto harás tú que yo no pueda saber que tú me estás robando? Esas lágrimas de que te dice te voy a poner a todo lo que tienes te voy a poner un lien. Va a quedar en deuda. Hasta que no me pagues, te libero. Y aparte, mira, ya encontré que me robaste mil. Ahora, esos mil, traen tanto de rédito, ahorita ya me debes cien mil. Cuando me pagues estos cien mil, yo te libero todo lo que tú quieras. Todo lo que... Y si no, fíjate... ¿Todo tu legado? No, y si, fíjate, si no, te vendo todo y me cobro. Y ahí es donde el hombre se asienta y empieza a resale a todos los dioses de la tierra. Y a los de México. Porque ahí se acabó el ego, la soberbia. Porque estás con alguien que no le interesa ni religión, ni credo, ni discriminación, Nada más quiere pagar. ¿Dónde te vas, Luis, si tienes casas, terrenos, ranchos, propiedades? ¿A qué le interesa al que no tiene nada? Desaparece y se va. No me interesa, Pedro, que tiene un rancho, que tiene propiedades, que tiene casas, que tiene condominio. ¿Qué se me interesa? A eso, ¿qué se me interesa? Entonces, y ahí te desinflas. Pero esas lágrimas de dolor te hacen sentir que tienes que ser más honesto en tu vida futura. Ahora, pensando en eso que acabas de decir, ¿qué tú pudiste haber dicho? ¿Sabes qué? Al diablo todo. Sí. Ahí nos vemos, a que se arreglen ahí. Y me voy para México, me quedo aquí, lo que sea. Me desaparezco. Me desaparezco. ¿Qué es lo que te mantuvo aquí? Mis raíces. Es una ciudad hermosa. Yo quiero a estos gringos. De verdad, los quiero, los aprecio. Son gente que merecen todo mi respeto por ir a ofrecer su vida en tantas guerras que yo he pasado aquí, para que mis hijos, mis nietos, y yo comamos a gusto. Yo quiero a este país porque tengo que pagarle lo que es justo a él. ¿Cómo voy a ser un cobarde? Los mexicanos no estamos hechos de esa salea. Exactamente. Yo no soy de esa salea. ¿Qué fue o nada? El hombre dijo a Zapata, vamos a morir de pie, más nunca arrodillados. Pues que venga, lo que venga, pagamos lo que tengamos que pagar. Y seguir adelante. ¿Sabías en tu corazón, en tu mente, que había más? O sea, que había una salida, que había solución, de que tenías que solucionarlo, que estabas aprendiendo, y ahora lo estás disfrutando. Sí, mira, un juez federal me dice, usted le debe tanto al gobierno, pero el gobierno me engañó. ¿Le dio un papel? No. ¿Usted no pidió un papel que ya había pagado usted? ¿Qué le debe al gobierno? Ya, ellos ya son, está cambiando. Yo siempre, como dices tú, hay una salida. Jefe, yo sé que tú tienes una salida para todo esto. Tú me la vas a dar, yo la voy a buscar, no me voy a quedar aquí. Claro. Pero la fe es sinónimo de caminar. Exacto. No de sentarse a poner milagritos y flores y eso, no, no. Como siempre digo, la fe sin obra está muerta. Está, la fe sin acción es muerta, no, caminar. Llegó una persona y compró todas las partes que teníamos aquí. El juez me dijo, ¿tiene usted? Ahorita debe usted pagar tanto, pero no vamos a hablar de cifras, porque a veces, no, y a veces hay gente que se lastima y no está pagada. No estoy para lastimar a nadie. Dijo, ¿tiene que pagar tanto? No me dijeron nada. No le dijeron nada. ¿El abogado no le dijo nada? No. Este abogado no le dijo nada. No, nadie. El árbitro de la bancarrota no dijo nada. Nadie me ha dicho nada. No, no, están abusando de Pedro. Te doy otros cinco años para que pagues esto. Esa es una salida que te da Dios. Claro. Yo no la puedo ver de otra manera. En menos de dos años y medio ya se había vendido todo y me lo dijo ella. Porque yo lloraba, Ede. ¿Por qué pasa esto si yo no te has hecho tanto daño? Digo, no, ¿cómo no? ¿Qué piensas hacer esto, Pedro? Dijo, yo pienso pagar ya toda la... I will try to pay to everyone, everyone, the last penny. I promise to you that I'm going to pay for everything. ¿Cuándo abres y cómo decides abrir tu segundo restaurante? Bueno, cuando empieza el triunfo del primero, en el año 38, a los seis meses yo me doy cuenta que esto no era suficiente ya el restaurante. Enseguida... ¿Cuántos meses tenías? Tenía promedio de 15 meses. Era el primerito que abría yo. ya no era suficiente. Había un lugar que estaba en la Colombia, en la Caron. Era un Chapin Center. Y esa esquina me gustó para poner el segundo restaurante, la segunda taquería. Se abrió la segunda taquería. Después de un año y medio, vi que no era suficiente y me ofrecen esta taquería, este lugar. Estaba en una cafetería de un señor que se llama Peel Tea Crown, un americano. De esos señores que dicen yo no ando con papeles, yo hablo con una palabra. Te la vendo. Sí, pero me dijo solamente quiero permanecer ahí arriba hasta que Dios me llame a Fuentes. ¿Me dejas? Sí, yo me lo que me interesa es acá abajo. Sí, me dejas, sí. Yo no voy a firmar ningún papel, dijo. No, está bien. vamos a firmar que me pagas esto. En cuanto yo se lo compro vino a una tienda mexicana a quererse lo comprar, dijo ya no. El restaurante es de Pedro. Ya, él me lo va para allá. ¿Qué palabra? Sí, en Tea Crown. Él me da este y este se convierte más todavía que aquellos. Estaba más grande que nosotros. Sí, es Oakleaf. Es Oakleaf, es Oakleaf. Ese ya era llegándole al corazón de México, ¿no? Claro, y luego aquí en esta área. Y luego nos vamos a Plaza and Grow también a abrir otro que todavía está listo allá. Entonces ya van cuatro, cinco, seis restaurantes a abrir. Pero se va uno cansando. Yo lo que le digo a la gente cuando vienen y toman nota de lo que hay, haz algo que tú sabes hacer, no te metas en cosas que no puedes hacer. y tú sabías hacer esto. Los tacos yo lo sabía hacer. La comida, la salsa, yo lo sé hacer. Porque hay gente que te manipula tu restaurante. Exacto. Llega un chef y te pone esto, te pone esto y luego te dice o me da tanto o me voy. La gente que tú vienes está acostumbrada a comerse tu bilete, pescado y si se va el chef ya no es la misma cocina. Fíjate el punto que te acaba de dar Pedro. Te ha tocado puntos muy importantes. Este es otro punto que siempre un restaurantero de la vieja escuela como Pedro, hay muchos, no muchos, pero hay algunos que son realmente restauranteros que han sobrevivido tanto tiempo. Que han sobrevivido, sí. Que eso que acabas de decir es importantísimo. O sea, sea tu receta la mejor o la peor, pero es tu receta. Tu receta. No permitir que nadie venga y te toque mano, que no, mira, ese que piensa que eres tonto, que él hace mejor la comida, ¿sabes qué? Vamos. Se va, se va y te quedas, claro, se va y te quedas en tu concepto. Claro. El más vale tu concepto y el que viene le dices así se hace esto. Exactamente. El otro que viene así se hace esto. No sabe y yo lo preparo, no se preocupe, yo le enseño cómo lo hago. Imagínate en una familia, por decir algo, la familia de Pedro que todos sabían de la cocina, en mi familia que mi madre escribió tantos libros de cocina, que mis hermanas llegan al restaurante o su familia llega, oye, es que los huevos así me gustan y es que esto, ¿sabes qué? si le vas a dar gusto empezando por tu familia. Claro. Entonces le das gusto a todo el mundo, entonces tienes que irte sobre una base que la media haga feliz a todos. La salsa roja, la salsa de mocajete se hace igual que hace 41 años. Tú tienes una idea buena, me dices, mira, yo soy taquero, yo soy cocinero, tengo una salsa, pero mira, que va con chile guapillo, que va con chile chipotle, que lleva crema, que es perfecto. Ponla. No, pero ¿por qué no quitamos la verde? No, no quitan ni la verde, ni la roja, ni la roja. Ponla aquí, esta salsa. Y si se vende, esta no se mueve. Y si esta se vende algún día más que una de estas, entonces hay que pensar a ver si removemos una. O sea, esa consistencia es necesaria en el negocio. ¿Qué pasa? Tú eres un comensal de un lugar rey y tú has acostumbrado a comer tacos de carnitas a pedidos, con salsa verde. Llegas, debes unos tacos de carnitas, o no hay carnitas. Ya, desde ahí ya no te gustó. Ya. Nomás hay de bistec. Bueno, de menos. Ah, pero no tenemos salsa verde. Dice, ya estuvo. Aquí ya no. Algo pasó aquí que ya no hay lo que a mí me gusta. Las carnitas con salsa verde, con tortilla y demás. Y la gente se acostumbra a ese platillo. La consistencia que dices. Y esto hace 41 años dio resultado, no tienen por qué cambiarse 41 años después. Y ahora, hoy trabajas con tu familia. Toda tu familia está, tus hijos están involucrados en el negocio. Es una pregunta que me hace mucha gente que tiene negocio. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es trabajar con la familia? Yo digo que es lo más hermoso. Porque tú le estás heredando a ellos algo que los va a evitar de ir a andar consiguiendo trabajo en otro lado. En otro lado, siempre va a haber límites. Y tienes el riesgo de que te digan gracias, ya no lo necesitan. Uno de ellos se ha estudiado en su universidad y todo. Pero no es tanto la universidad, sino que trabajen lo propio. No hay nada más hermoso en una persona, yo lo veo así, que trabajar su propio negocio. Puedes tener un título, lo cuelgas, pero estás trabajando por él. Y cuando no te den negocio, nada, pues te regresas a tu título. Pero si trabajas algo y te viene la herencia, ellos ya no tienen que conseguir un lugar, ya no tienen que pagar renta, ya no tienen que meterse en nombre, ya tienen nombre, ya tienen lugar, ya tienen propiedad, ya tienen todo. Y entonces para ellos es mucho más fácil si quieren seguir los pasos del padre. Ahora, déjame te pregunto en esa parte, porque siempre yo recomiendo, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Quiero poner un negocio con mi cuñado, quiero poner un negocio con mi hermano, yo siempre recomiendo que lo documenten, un documento, a que lo pongan por escrito y legal. ¿Esa parte la tienes tú cubierta? Esa parte debe de ser importantísima en un negocio, porque el negocio viene siendo el que lo maneja más bien, ¿verdad? Pero puede tener propietarios, pero el que lo maneja si no tiene nada escrito se convierte en el propietario del solo. Entonces, para evitar problemas con padres, hijos, primos, hijos, un papel, donde quede estipulado y las cosas en la mesa, porque la víbora solamente puede tener una cabeza, solamente va a mandar una persona, las demás están atrás de él. Pero si llego yo y mando y llega mi tío manda, y llega mi prima manda, y llega mi tía y mi abuela manda, entonces se echa pendiente. La gente me ha enseñado mucho, los trabajadores me han enseñado mucho, me han enseñado mucho a ser ser humano, me han enseñado a recordarme que yo también fui trabajador y que soy trabajador, los profesionales me han dicho a ellos sentados en una mesa, yo les he dicho señor, yo no estoy tan preparado para eso, usted no se preocupe, para eso nos pagan nosotros, para eso estudiamos nosotros, para protegerlo a usted. Si tienes para pagarlo no debes descatimar, si te duele lo económico a favor de tu negocio ya no eres comerciante. ¿Qué consejo Pedro le darías a alguien que tiene un sueño y que quiere empezar un negocio pero no se ha animado? yo le diría rápido, hágalo, no se quede con las ganas, lo peor que le puede pasar a un ser humano que se quede con ese sueño troncado. ¿Qué le pasa? Usted está X haciendo cosas, está en un restaurante, está en una compañía, se va a poner un negocio, si no le va bien se regresa al lugar donde estaba, no se preocupa, así no se le pasa nada. Pero qué tal si sale adelante y no se quede con las ganas, hágalo porque eso es un trauma de toda su vida, hágalo, tierra, no pasa el río aquel que no se atreve. Si lo cruza, mire, usted se va a acordar de mí, hágalo, no se queden con las ganas porque si Pedro pudo y muchos cientos de comerciantes pueden y usted ¿por qué no? Todos los no tenemos derecho, todos los no somos hijos de Dios y el sol sale para todos. El reto es el mismo, honestidad, honradez, culturitud y atención. Lo mejor de esto. ¿Tú crees que todos pueden ser empresarios? Yo quisiera decir que sí porque a lo mejor me ha ido bien. Pero si no tienes ese temple de llorar cuando tengas que llorar, de hincarte cuando tengas que hincarte, de no estar el tiempo necesario con tu familia cuando quieras estar, si eres un hombre que te gusta trabajar ocho horas, irte a tu casa, descansar, entonces tienes que pensarlo muy bien. Pero que tienen la capacidad, yo creo que todo el mundo tenemos la capacidad, no más que la decisión es de pocos. Pero después hay algo más maravilloso en esto, los negocios te van pidiendo lo que necesitan. si un negocio es sabio el negocio, si tú le das, tú quieres hacer que el negocio se haga a ti, El negocio te va pidiendo a qué hora llega la gente, a qué hora sale, a qué hora se vende, a qué hora no se vende, te da tus horas de descanso y todo, de ahí que tú vas agarrando tu tiempo libre y tu tiempo de trabajo. Es súper interesante y tienes que estar atento a esas cosas. Dándola señal. Tienes que conocer tu negocio. Dándola señal. Si tu negocio te dice que está calmado el tiempo de que te relajes, comas, hables, descanses, pero dices que a las cuatro se empieza a poner bien esto, prepáremosnos ya listos. Entonces, el negocio es sabio. Y aprendes esas temporadas. Pero bastante, bastante, desde a manejar dinero, manejar empleados, manejar lo más importante es que te sepas manejar tú mismo. Mucha gente piensa que abrir un negocio es porque va a tener todo el tiempo el mundo y la gente va a llegar y nunca va a sufrir y nunca... Este... No, abrir un negocio es muy difícil trabajar en un lugar. En un lugar usted tiene horas y casi el trabajador está viendo ya son las cuatro y ya me voy. Hay que sacar toda esa basura, son las cuatro. Hay que... el que sigue. En un negocio usted no tiene tiempo. Ni hora de entrada ni hora de salida. Usted se convierte en su propio esclavo. De usted es el triunfo, es el... si va bien es por ti. Si va mal es por ti. Si hay un mal empleado es por ti. Si hay un buen empleado es por ti. Todos los empleados o gente que se emplea en esta industria, en cualquiera que cuida el negocio y los intereses del negocio en el cual está trabajando normalmente tienen un perfil de empresaria porque esa gente ve, aunque no sea de él, pero al cliente lo veo como suyo. O sea, él nunca trabajando yo, por decir algo, él trabajaba de carnesero. Yo trabajaba de mesero. Él, la carne no le daba... No, le enamora uno de la carne. O sea, exactamente, él sabe lo que está haciendo. Igualmente un mesero, tú estás sirviendo el plato, el plato sale de la cocina, pero tú eres el último en entregárselo a un cliente. Entonces, tú eres el responsable y aunque no lo hayas cocinado, tú lo llevas en tus manos y si no checas lo que le estás sirviendo a la gente, el de la vergüenza eres tú, no es el cocinero ni la casa. Lo que te digo yo, el que no le pone oídos y ojos a su negocio, no puede, no puede manejarlo. O sea, estás dejándole la decisión a alguien más cuando es tuyo. Es tuyo. El único que lo puede sentir eres tú. Y no lo sientes aquí. Te duele. Aquí lo sientes. Aquel que siente algo por su negocio debe sentirlo interiormente. Hacía una experiencia, Pedro, gracias. No, Rey, el placer sido soy yo. Ya me va a dar un chiquito. No, el placer sido soy yo, Rey. En serio, algo que quisieras. Quisiera que la gente te esté ahí escuchándonos, viéndonos. No se quede con las ganas. Háganlo. Yo le aseguro que no le pase nada. Pero hay algo, no se aleje de alguien que yo considero el más grande. Para mí es Dios, pero para usted puede ser quien sea. pero un hombre con familia es un hombre que vale 20 mil veces más que el que anda solo. Sea honesto. Aquí no caben los deshonestos. Esos están fuera. A los tibios Dios los escupe de la boca porque no les gustan. Sí o no. O quiere, éntrale. Si no quiere, vale. Eso es lo que yo les deseo. Yo siempre he dicho que Dios no puede bendecir una decisión que no has tomado. Claro. ¿Verdad? Claro. Y agradecido con este hombre. Lo vi en Facebook. Tiene personalidad, me agrada. A mi Luisito, pues ese es un hombre que es. Contarle a él de restaurantes es como montarle las muelas a un lagarto. Pedro. Buen día. Mariano Domínguez. Mariano. Maristela Herrera. Maristela. Doctora Rosa Juárez. ¿Quién va? Adrián Flores. Víctor Rubio. Y todos están aquí porque conocen a nuestro famoso Pedro. A don Pedro Montoya. Yo no lo conozco desde que nació en los dos. Nace en 1980. A don Pedro Montoya lo conocí porque él sin darse cuenta yo llegué de México en el año del los ochentas, ochenta y uno. ¿De qué parte de México? De San Juan de Guadalupe, Durango, del estado de Durango. Llego aquí a los Estados Unidos. Llegué un viernes y para un sábado fui a trabajar a la taquería de don Pedro Montoya. Él sin saberlo. Yo no lo ni cuento yo con él. después yo lo conocí yo a él. Yo trabajé en la radio en la 9-10 en fiesta mexicana. Ahí lo conocí yo a él y en mi currículo de ahí sale que trabajé yo en la taquería de ahí por la Querro y la ¿qué era la capital? La Colombia. La Colombia y la capital. Ahí trabajé yo. Fue una semana después ya pero como quiera cuando llega uno aquí de inmigrante llegar y trabajarlo luego y agarrar Pepiro fue de ayuda fue de motivación para seguir. Yo conocí a Pedrito cuando trabajaba en la Roca en el Club estaba la taquería ahí en la Pichu y todos los que salían de trabajar íbamos a comer allá entonces yo tenía un show que se llamaba Rosita Juárez show los martes en la Roca dirigido por el señor Mariano Domínguez el Magazo y en aquellos tiempos en mi juventud él estaba promoviendo a los artistas locales Pedrito Montoya promovió a Arias Molina y a su servidora Rosita Juárez en un video de Pedro Navajas y eso trajo mucha publicidad tanto para él como para la Roca para nosotros hubo dinero en aquel tiempo para todos los que trabajábamos y el señor Pedrito no nomás era el propietario de la taquería sino que promovía a los artistas locales Comencé con Pedro Montoya en su programa de aficionados que lo hizo y sube trabajando por 27 años hasta 2012 más o menos para nosotros es una herencia que les da un ejemplo para seguir para seguir abriéndonos camino por medio de este señor porque ha sido la herencia de nosotros porque la herencia hispana del Metroplex habrá habrá muchas muchas taquerías habrá muchas taquerías aquí en el área metropolitana pero creo que hay un sazón muy especial aquí en Taquerías Pedritos pueden venir pueden venir aquí es familiar es te sientes a gusto te sientes contento porque conoce el señor Pedro Montoya conoce la tradición las tradiciones de la gente hispana eso que para venir aquí es un placer estar aquí mucho ha dejado mucho porque no solamente lo de las taquerías verdad que que no hallamos a donde encontraron taquitos sino que también tuvo lo de los rodeos rodeos como se llaman si verdad charreadas las charreadas exactamente pues primero que trajo el ballet no ahí está no son grandes amigos grandes personas que a través de los años nos hemos conservado esa amistad y la verdad es inigualable de todos ellos gracias siempre tengo algo en mi corazón de ellos porque estuvieron al principio y están hasta el final y eso es eso es algo que se gana solamente con la honestidad pues gracias a todos por compartir muchas gracias nosotros en este momento y que padre y aún lo vamos a juntar todos gracias a ustedes también gracias por por permitirnos hacer esta entrevista porque en realidad nos vamos a ir a comer unos tacos permiso pues aquí estoy con las muchachonas que se avientan con el sazón son de México y de Guatemala y hacen que estos tacos sean súper deliciosos aquí tengo unos tacos que me acaban de ser de lengua lo voy a probar a ver si a ver si es cierto vamos a probar los saquitos mira este trae doble tortilla está muy bueno era la tortilla señorón pues vámonos que tal muy bueno padrísima la plática rico taco una excelente plática un muy buen día muy buen día excelente yo lo puedo marcar como uno de los días mejores que hemos tenido ahorita en lo que va a dar las entrevistas de empezar por el principio a buscar la ruta del taco la ruta del taco y aquí la encontramos en taquerías Pedro ahí está Pedro los invitamos a que vengan no se van a arrepentir están muy buenos los tacos y este y todavía queda más tenemos otras entrevistas que hacer claro y así que no se despeguen no se despeguen de la pantalla hasta luego nos vemos bye